La Consejería de Oro Palabra de la Comunidad De la Comunidad La Comunidad Muchas gracias. El Presidente de Eike El Presidente de Eike También es un honor por poder compartir con ustedes hasta mañana. Y... Responder a la consigna en base a la cual se me ha convocado. Que debo decir que es una consigna que yo debería desarrollar un poco más tarde, los problemas de agenda y gracias a la adaptabilidad de la organización se me ha permitido exponer el interrogante. Quiero decir, no creo, por la relevancia del orador ni la de la temática, a mí hubiera puesto que no lo haga si no fuese que lo que estuvo con privilegio fue la relevancia de mi agenda personal. Se me ha equivocado para que converse con ustedes en estos minutos, qué está corriendo con el comercio internacional en los países de este país, lo cual no es muy distinto de hablar sobre lo que está ocurriendo con el comercio internacional en el mundo, esa cantidad de países que llegan en el grupo incluye más del 80% de todo el mundo, con lo cual estamos hablando de un conjunto de economías que definitivamente inciden en lo que pasa con dos desviaciones. Una desviación, si era tan agencial, desde que en tiempos han estado ocultado, relativa a la presencia de la Argentina en ese grupo y a la vinculación de la Argentina en ese grupo. Y una referencia final más cualitativa sobre lo que yo entiendo que está ocurriendo a nivel de integración productiva y comercial entre los actuales económicos que forman parte de esta gran masa de fenómenos comerciales, productivos, de inversión y nacidos que no distingue ya a esta altura mayormente de países desarrollados con los poderías de desarrollo. Dicho esto, en primer lugar, alguna referencia informativa que surge de lo que la Organización Mundial de Comercio está informando en este momento. La última información oficial de la Organización Mundial de Comercio nos hace saber que el comercio mundial en el capuzo de este año, la última información de la BMC que hace un mes, en el 4 de septiembre del 2014, el comercio mundial está creciendo 3.1%. La mala noticia es que hay una tradición. La tradición de la BMC es que el comercio mundial iba a crecer 4.6% en este año. Había una conexión a la baja en la última información de su mes. La buena noticia es que el comercio mundial está creciendo 3.1% que no es algo que deba ser desdeñado, sobre todo si se considera que estamos bastante por encima, 50% por encima de lo que fue el promedio del crecimiento mundial en los últimos dos años. Incluso la previsión de la BMC es que para el año próximo, el comercio mundial tendrá un crecimiento algo mayor de lo que está exhibiéndose en los transcurridos de este año, una previsión para el cliente de crecimiento de 4.2%. En particular, la BMC anuncia para este año un curso que hay un crecimiento de 2.5% de las importaciones en las economías desarrolladas, con una previsión de 3.8% de lo que viene, 2.5% de crecimiento del comercio de los desarrollados. Y en las economías de desarrollo, un crecimiento de 4% en este año ha quedado más alto para el año que viene. Más allá de los números que a veces agobian y sobre todo cuando son expuestos en una sucesión de cifras que muchas veces no nos permiten generar convulsiones, lo relevante es que el comercio mundial está creciendo, incluso que está creciendo más que lo que ha crecido en los últimos años. La última línea que se pone en la pantalla de ustedes es que el promedio de lanza del comercio en 2012 y 2013 fue 2.2%, que este año a nivel mundial está creciendo 3.1%. Hay una aceleración del comercio en general y en particular entre los países que fueron parte de este 20, mayor que el promedio reciente, aun cuando es menor que la previsión original. Esto no es menor si se considera que esta información desde la perspectiva de nuestro país, parte del grupo, que lamentablemente está mostrando cifras que son inconsistentes con esta evolución. Las importaciones argentinas, como ustedes saben, están evolucionando con una tasa negativa en lo que ha transcurrido del año 2014. Están decreciendo 10%, también están decreciendo 10% las importaciones en la Argentina. De manera que mientras el comercio mundial crece 3.1%, el comercio argentino decrece 10%. La Argentina forma parte de ese conjunto de países que integran el G20T de esta parte del mundo, Canadá, los Estados Unidos, México, Brasil y nuestro propio país. Se trata claramente de la porción más relevante de la economía de este hemisferio. Ahora, en particular, hay también una distinción marcada entre la evolución del comercio en Latinoamérica y lo que ocurre con nuestro país. La misma información de la OMC, reciente de Azubes, anuncia un crecimiento de las exportaciones de Latinoamérica en general de 0.8% para este año. Ustedes ven que hay una gran diferencia consistente con lo que planteaba el líquido de la desaceleración de la economía en Latinoamérica entre la evolución de comercio a nivel mundial y la evolución de comercio en Latinoamérica. Latinoamérica, en este año en particular, lo que se está observando, es una gran influencia de la caída de presos. Esta es la primera fila de lo que se exhibe en pantalla. Mientras las exportaciones en volumen en nuestro subcontinente crece el 5.2%, están afectadas por lo que hay una caída del 5.5% en los precios, lo cual lleva a una alza muy moderada de algo menos del 1%. En nuestro país, como parte de Latinoamérica, el desaceleramiento de las exportaciones del 10% está explicado en el 90% de esa caída del 10% en menores volúmenes. En lo que ha transcurrido el año, las exportaciones argentinas caen 9% por menores volúmenes y están afectadas en un 1% por menores precios. Por lo cual, podríamos plantearnos tres escenarios. A nivel mundial, crecimiento del comercio. A nivel latinoamericano, un crecimiento muy moderado, casi un empate, comparado con lo que teníamos en el exterior, a nivel argentino, una performance sustancialmente peor, no solamente por menores precios, sino fundamentalmente por menores volúmenes. En el primer semestre del año, del cual ya hay cifras finales, estadísticas, cuando uno habla obviamente de los números anualizados, lo que está anunciando es una proyección. En el primer semestre del año, Asia fue la región que registró el mayor crecimiento de las exportaciones. Aún con la desaceleración que se observa en las economías asiáticas, en particular en China, Asia fue la región que registró el mayor crecimiento de las exportaciones, seguida de América del Norte y algo por detrás del comercio europeo. Una vez más, en el primer semestre, nuestra región, Latinoamérica, muestra los peores resultados. Dentro de esa región, nosotros todavía influimos por debajo, para tirar promedios abajo. La verdad es que Brasil y la Argentina dos tiempos del G20, la economía más importante de Sudamérica, tres de las más importantes de Latinoamérica, lamentablemente no están contribuyendo de manera positiva para los resultados del comercio en nuestro hemisferio, sino todo lo contrario. Los países latinoamericanos que no pertenecen al G20 son los que mejores datos en relación al comercio que lo que va a llegar a estar exhibiendo, en particular la americandina, especialmente en países como Colombia o Chile. De modo que se ve una disonancia entre lo que pasa en el público y lo que pasa en nuestra región y aún peor todavía en lo que pasa en nuestro país. Este cuadro exige lo que yo les mencionaba recién, pero ya con una desagregación mayor sobre lo cual no quiere ingresar, pero que insiste en esa distinción entre el crecimiento mundial, Latinoamérica bastante estancada, Argentina desde recién. En particular, si nosotros miramos lo que ha ocurrido en los últimos años, la buena noticia es que como ven allí en el cuadro, en el cuadro que usted ve sobre la izquierda muestra la revolución de las importaciones desde el año 2010 hasta hoy. Y el cuadro que usted ve en el gráfico que ven a la derecha muestra la revolución de las importaciones. Lo que allí se ve es que la línea verde muestra la evolución del comercio en los países en desarrollo. Son aquellos que están empujando el promedio hacia arriba, la curva azul muestra el promedio mundial y los países desarrollados en la curva aún cuando hay, como viene ocurriendo en los últimos años, en particular desde que el mundo emergente se ha convertido en el impulsor del comercio y la economía a nivel mundial. Performas distintas, lo que se exhibe en particular en la curva punteada, que es la proyección para el año 2014, es cierta recuperación y aceleración del comercio, lo cual consiste, es consistente con lo que veíamos antes, un crecimiento previsto para el comercio en lo que va este año, una proyección para este año que mejora el promedio de la evolución del comercio en los años anteriores. Si nosotros miráramos algunos miembros del G20 en particular, veríamos que claramente allí dentro del grupo las performance no son iguales en todos los casos. Allí ustedes ven en pantalla, en la izquierda las exportaciones, en la derecha las exportaciones de la línea roja que va por encima de la Unión Europea con el resto del mundo, luego la línea violeta que termina en el lugar más alto, hacia la derecha porque va en crecimiento, es hacia emergente, la línea azul en los Estados Unidos y ya por abajo la línea verde es Japón, estancado, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y algo equivalente pasa con las importaciones, lo que se ve en el cuadro de la derecha. Lo que quiero plantear es que, a mente responder a la consigna por la persona convocada, ¿qué está pasando con el comercio en el G20? ¿qué está pasando con el comercio en el mundo? Y descubrir que pese a que las noticias nos están llevando a cierta conexión a la baja de las previsiones y las predicciones. Aún así, estamos teniendo resultados relativos al comercio internacional en el G20 y en el mundo en general, que son algo mejores que lo que veníamos mostrando la economía en los últimos años. En particular, incluso, si no nos referimos al comercio y hacemos una breve referencia a la extracción extranjera directa, estamos viendo que el mundo ha recuperado, en la segunda parte del año pasado, flujo de inversión extranjera directa que ya se compadece con lo que ocurría antes del inicio de la crisis del año 2008. Lo cual marca que pese a las turbulencias, a las asociaciones, a la volatilidad en la cual el flujo se encuentra, está la sensación de que, por lo menos entre los retros de comercio y inversión, hay cierta curva hacia arriba que está recuperando fortaleza. Luego tengo acá alguna información puntual sobre determinados mercados. La voy a pasar porque si no esto sería muy tedioso. Lo que sí me interesa es que ustedes vean es que la performance obviamente no es igual en todos los mercados. Estados Unidos a la izquierda arriba, Japón arriba a la derecha, abajo a la izquierda la Unión Europea, en su comercio por el resto del mundo, abajo a la derecha Francia. Claramente, si nosotros nos ponemos a mirar cada mercado en particular, veremos que algunos mercados están exhibiendo mejores indicadores en relación al comercio porque va del año. Ustedes ven puntualmente la diferencia entre los Estados Unidos, aquí a la izquierda arriba y Japón, a la derecha arriba. Y si avanzáramos hacia otros mercados que son parte del G20, también encontraríamos que los resultados no son equivalentes. Hay, en todo caso, mejores performance para algunos, no tan buenas para otros. Por lo cual siempre cuando uno plantea promedios, uno corre riesgos de cometer injusticias. En definitiva, el promedio es una exageración para los que se quedaron por debajo y aún un resultado más recto para los que están por encima. Si me interesa hacer una referencia, que en mi opinión no es una referencia demasiado alaradora, relativa a la relación de Argentina con el resto del G20, como parte del grupo, en todo caso al vínculo de la Argentina con el resto del mundo en términos comerciales. Ustedes están viendo en pantalla, en la curva de la izquierda, la evolución de las exportaciones argentinas a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983 y hasta el número proyectado en el corriente año 2014. Como ustedes ven, la Argentina ha tenido, desde la recuperación de la democracia en particular, a partir de los años 90, cuando comenzó a alcanzar niveles de exportaciones superiores a los 10 mil millones de dólares, una curva más o menos en ascenso, con algunas excepciones, que en los últimos años empezó a tener más quiebres. Desde el inicio de los 90 hasta el año 2008, puntualmente, hubo una sucesión de resultados que siempre mejoraban, con una excepción puntual en un año particular. A partir del año 2008, lo que se ve en el final de la declaración de Rucho, que ya marca que aquella sucesión de incremento de comercio, que en todo caso nos hubiera permitido mantenerse, acompañar la evolución del comercio oficial, que exhibíamos en los cuadros de la primera parte de la presentación, ya no puede darse. Como ustedes ven, en los últimos tres años, la Argentina no acompaña la evolución del comercio internacional. En particular este año, la Argentina va a tener exportaciones por alrededor de 74 mil millones de dólares. Esto implica 10 mil millones de dólares menos que el número alcanzado en el año 2011, que es el punto superior de la curva que se exhibe en el cuadro de la izquierda. 10 mil millones de dólares menos que el año 2011. Implica además que por tercer año consecutivo, la Argentina va a tener exportaciones que están por debajo del nivel alcanzado en el año 2011 del récord histórico de 84 mil millones de dólares de exportaciones. Tres años seguidos sin poder equiparar un récord anterior. 2012, 2013 y 2014 con niveles inferiores a los del año 2011. No ocurría que la Argentina tenía tres años seguidos sin poder empatar un récord anterior en el año de 1981, año a partir del cual la Argentina empezó a tener resultados inferiores a los mil años de 1981, resultados que se extendieron por cinco años. Eso está marcando cierta dificultad que tiene la Argentina para continuar en una curva en alza que, como muestra el cuadro, exigía desde inicio de los 90, pero en particular desde el año 2003, una vez superada la consecuencia más grave de la crisis de la salida de la competitividad. El cuadro, el gráfico de la derecha puntualmente muestra la evolución de los tres años últimos, 2012, 2013 y 2014. Lo cual marca que, pese a lo que mostramos al principio en el Comercio Mundial 13, 3.1 en el año en curso, las exportaciones argentinas caen 10% este año y también caen las exportaciones. El comercio argentino, de manera global, está cayendo sin acompañar ese proceso evolutivo que las economías de 2020 exhiben y que, en particular, también está exhibiendo el mundo en general, lo cual es consecuencia de lo anterior. Como yo decía, el de 2020 representa los 15% de la economía mundial. En realidad lo que está ocurriendo en el mundo es una aceleración de la incidencia del comercio de la economía en general. Si nosotros vemos la participación de las exportaciones en el conjunto de la economía mundial, vemos la asombrosa evolución del porcentaje de la producción mundial explicada por el comercio. En 1980 el mundo exportaba el 17% de lo que producía, el año que viene el mundo va a exportar el 40% de lo que produce, y explico cómo llevo esta cifra, el 40%. Estoy mencionando los más de 18 mil millones de dólares de exportaciones totales de mercancías que hay en el mundo, sumando a esto los alrededor de 5 mil millones de dólares de exportaciones de servicios, y a esto estoy incorporando el comercio intra Unión Europea, que en general no se conjuntan las estadísticas internacionales porque se considera la Unión Europea como un conjunto de negocios hacia afuera. Si nosotros sumamos el comercio de bienes y servicios, de todo el mundo, y sumamos el comercio intra Unión Europea, llegamos a una cifra de poco más de 30 mil millones de dólares de comercio para el año que viene, incluso para este año. Lo cual implica que el mundo va a estar exportando el 40% de su producción. Es una asombrosa ganancia de la participación del comercio en la economía internacional, lo cual describe procesos que no solamente son cuantitativos, sino cualitativos, la generación de cadenas de valor, dentro de las cuales participan actores económicos que actúan con una lógica similar más allá de que formen parte de economías desarrolladas o de economías emergentes, lo cual incluso le da mayor valor a la evaluación sobre lo que ocurre en grupos como el G20. Uno de los factores que está explicando, en todo caso, que está impulsando este proceso de mayor participación del comercio en la economía internacional, y que en particular será dentro de los países integrantes del G20, es la recuperación del dinamismo en la firma de acuerdos comerciales entre distintos mercados. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la cantidad de acuerdos comerciales firmados entre países, en realidad corruptos desde el año hasta 1990 en la primera columna, y después está midiéndose en la segunda columna la cantidad de acuerdos firmados entre 1970 y 80, luego entre 1980 y 1990 en la tercera columna, en la cuarta entre 1990 y 1995, en la quinta entre el 95 y el 2000, en la sexta, la antepenúltima, la cantidad de acuerdos firmados entre 2000 y 2005 en el mundo, la anteúltima, la más alta, la cantidad de acuerdos firmados entre 2005 y 2010, y la última entre 2010 y 2013. Ahí no podemos computar nuestro medio diseño porque tenemos obviamente una menor cantidad de años, no está incluido lo que haya ocurrido en el corriente año 2014. Es interesante ver que la cantidad de nuevos acuerdos, cada una de estas, o alguna cuesta a los nuevos acuerdos y no acumula a los anteriores, acuerdos de todo tipo, unión aduanera, tratados de integración económica, tratados de libre comercio, tratados de comercio e integración o de diferencias arancelarias, está recuperando dinamismo y energía y este tipo de negociaciones regionales está siendo uno de los factores que implican esta recuperación del dinamismo comercial que nos muestra hoy un escenario internacional con una enorme cantidad de acuerdos vigentes, un mapa de manchas que, en mi opinión, nos obliga a repensar la participación de la Argentina en este escenario y también que, claramente, la Argentina no está siendo participativo de esas mesas en las cuales están surgiendo distintos tipos de acuerdos comerciales internacionales sean desde los más ambiciosos, como la Unión Política, que incluye otros tipos de armonizaciones o regulaciones, hasta los mínimos, los menos ambiciosos, como las áreas de libre comercio. Algunas referencias puntuales adicionales en relación, en primer lugar, a lo que pasa dentro del G20, claramente, es el G20 el ámbito en el cual están los mayores importadores mundiales, aquí ustedes ven en pantalla, los principales importadores mundiales, los países que explican en mayor cantidad, aquí están todos los países que explican más del 1% de las importaciones mundiales, en el G20 están claramente los componentes, los que explican la mayor parte de las importaciones mundiales, y lo mismo ocurriría si fuéramos a la otra carrera moneda y tratáramos de descubrir cuáles son los mayores exportadores mundiales. Efectivamente, en este espacio, que es más que un espacio geográfico, es un espacio de acuerdo, de conversaciones y de coordinación, o de búsqueda de ellos, están los grandes sectores que están impulsando el comercio a nivel mundial, y son los actores dentro de los cuales están las mayores empresas de actual escala global. Claramente uno de los mayores impulsores de este mayor dinamismo comercial, aun en un escenario de complicaciones y de estructuraciones, aun en un escenario de volatilidad y de sucesiones de mejores y peores noticias según el día, según el mes, lo que está ocurriendo es que las empresas, que son los grandes actores del comercio internacional, están acuando dentro de los mercados del G20, más allá de si pertenecen estos a la vieja categoría de países desarrollados, países en pie de desarrollo o países emergentes. Me parece interesante resaltar, con esto voy avanzando hacia el final de la presentación, es que está ocurriendo en la lógica de los grandes actores privados internacionales, de las empresas globales, una integración en cadenas que dentro del G20 está explicando de manera estadística la mayor incidencia en el impulso del comercio y que están actuando dentro de las economías del G20, incluso más allá de la lógica a la cual se remitían los análisis relativos al mundo emergente o al mundo del desarrollo. Por lo cual, lo que me parece interesante resaltar es que en el año en curso, lo que está afianzándose y que es una manera de explicar por qué el comercio crece aun cuando es un momento de dificultad en la economía internacional, de desaceleraciones de economía china, de dificultades en la recuperación europea, incluso mostrando luces amarillas en su principal economía como Alemania, de recuperación de la economía de los Estados Unidos pero al parecer con menos dinamismo que el que se esperaba, es que mientras los países emergentes van obteniendo una importancia relativa mayor en la economía internacional, algo que no es nuevo, algo que vino moviendo ya por lo menos desde el inicio de este siglo, mientras como muestra el cuadro en particular, los países asiáticos van adquiriendo una importancia relativa mayor en el conjunto de la economía internacional, especialmente a parte de la Unión Europea, de la Unión Europea, mientras empiezan desde el punto de vista cuantitativo a equipararse las relevancias económicas de los países emergentes y los países desarrollados, al punto que, en este momento, el comercio de los países emergentes es mayor que el comercio de los emergentes con los desarrollados por primera vez en la historia de la humanidad. Mientras eso ocurre, lo que yo destacaría que está teniendo lugar en el mundo es que, desde el punto de vista cualitativo, y voy a ir casi al final, voy a omitir todo lo anterior, están observándose fenómenos internos en las cadenas de valor y fenómenos internos en las grandes empresas internacionales que son homogéneos más allá del tipo de economía emergente o desarrollada dentro de la cual estas empresas que son los grandes actores internacionales están armando. Empresas que están explicando su crecimiento comercial y, por lo tanto, impulsando el crecimiento internacional básicamente en razones cualitativas como la incorporación de conocimiento en la producción, como el desarrollo de propiedad intelectual en patentes, en marcas, en certificaciones, como asociaciones virtuosas o aparición de ecosistemas de negocios que llevan a la mejora en la calificación y la inserción de productos. Esto está ocurriendo, ya no como pasaba hace 5 o 6 años, en mayor medida en los países desarrollados y en mayor medida en los en desarrollo, explicando a los países en desarrollo su mayor incidencia en el comercio internacional básicamente por los menores costos de producción, sino ya esto está ocurriendo o tendiendo a ocurrir de manera homogénea en los grandes actores internacionales más allá de si están teniendo lugar estos procesos en los países desarrollados o en los países en desarrollo. Y, en particular, en aquellos actores que forman parte del G20, que son, como mostraba en el cuadro anterior, los grandes impulsores del comercio y también de la inversión. Básicamente porque lo que está ocurriendo en esos actores internacionales privados, las grandes firmas que actúan en escala global, es la explicación del mayor dinamismo del comercio, basada en el desarrollo del capital intelectual, entendiendo el capital intelectual como la aptitud para aplicar de manera innovadora y eficiente el capital científico, tecnológico o artístico, que se desarrolla en cualquier lugar del mundo. Ya no importa en el mundo donde se desarrolla el conocimiento, donde se desarrolla la innovación, donde se desarrolla el capital científico y tecnológico, sino donde se adquieren habilidades en ecosistemas para ser aplicadas. Y esto que antes ocurría exclusivamente en los países desarrollados, ya también está tendiendo a ocurrir incluso en los países en desarrollo. Por lo cual, el factor diferencial que está explicando de manera cualitativa que el incremento del comercio es el desarrollo del capital intelectual, entendido como la capacidad de gestionar la aplicación del conocimiento científico en los procesos de producción, y no tanto como la capacidad de cubrir ese conocimiento que luego puede ser aplicado e incluso generar valor y permitir apropiaciones de valor en otros lugares distintos de aquellos en los cuales ha sido descubriendo. De modo que lo que hoy está ocurriendo es el crecimiento de ecosistemas de negocios, el desarrollo del capital intelectual, la creación de conjuntos de referencia, la desaparición de la consideración del comercio internacional como una fuerza autónoma. En realidad lo que ocurre en el mundo es una sucesión de invasión internacional que es sucedida por alianzas entre actores económicos, en muchos casos incluso entre actores y sectores públicos que se insertan en cadenas de valor que terminan finalmente generando comercio. Y ya es difícil entender el comercio como un factor endógeno y aislado de procesos que no tengan que ver con lo que yo he explicado antes, alianzas, inversiones y ecosistemas de negocios. Al punto que incluso está ocurriendo que los países emergentes, incluso aquellos que fueron más refractarios a la integración económica, a la apertura, están produciéndose fenómenos equivalentes a lo que ocurrió en su momento en países desarrollados con factores que influyen en el mayor dinamismo comercial, factores físicos, políticos, generación de valores, fuerzas económicas e influencias de distintos tipos. Por lo cual, y para terminar, lo que estamos viendo dentro de los países del G20, en particular en el año en curso, en el cual, como yo mencionaba, la OMS está anunciando un crecimiento del comercio internacional por encima del 3%, es una aceleración en comparación con lo que ocurría en años anteriores, en los cuales el comercio crecía por las tasas menores. Y aun cuando esto ocurre a tasas inferiores de las que estaban previstas y a tasas que merecen una corrección a la baja de las predicciones de comercio de la OMS, un conjunto de nuevas tendencias en las cuales lo que estamos observando es una mayor participación de empresas en cualquiera de los conjuntos de los países que forman parte de estas usinas generadoras de energía comercial que permite una mayor integración en el plano comercial. Lo cual a mí me lleva a la manifestación de la preocupación porque esto no está siendo acompañado por la Argentina. Como mencionábamos antes, ya hace 3 años que el comercio internacional de Argentina está estancado. La Argentina no está acompañando ni siquiera por el lado de la interacción extranjera en este proceso que se ve en la América Latina Andina, la América Latina Occidental y que incluso se ve en el conjunto de países emergentes que forman parte del G20. Dicho esto, lo que yo quería plantearles era, como mencioné al principio, una sucesión de updates en términos de información, alguna evaluación entre lo que pasa en la Argentina como miembro del G20 y lo que pasa en el resto de los países del G20 y ciertas consideraciones cualitativas que me llevan a tratar de entender por qué aún en un escenario de turbulencias el comercio crece, básicamente explicándolo en esa modificación cualitativa de la integración de las cadenas independientemente de que los elabore de las cadenas estén en los desarrollados o en los emergentes que es lo que está explicando. Si uno tuviera tiempo de ingresar con más profundidad en las razones de los resultados exhibidos este dinamismo del comercio internacional aún en un escenario que no genera tantas certezas como espacio de negocios en el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.